En esta cuarta sesión de la Comisión de Transporte, que fuimos convocados por acuerdo el día de ayer y habiendo cumplimentado una instrucción del señor Gobernador Constitucional del Estado, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, deliberamos sobre todo las condiciones que hay en cuanto al transporte y las condiciones que hay de la necesidad que tiene de este servicio la ciudadanía. Después de cinco años que no ha habido incrementos, analizando los estudios técnicos que hizo la Secretaría de Movilidad, concluimos lo siguiente con una aprobación por mayoría de los integrantes de la Comisión en el incremento de la tarifa del transporte en todas sus modalidades de 8 pesos a 10 pesos. Con exclusión, los estudiantes pagarán el 50% de la nueva tarifa. Los de la tercera edad también tendrán un descuento del 50%. Se determinó que quienes son personas con capacidades diferentes no pagaran un solo 5% por el uso del transporte. Asimismo, se estableció ciertas condiciones o requisitos que establece la Ley de Movilidad y otros reglamentos en donde tendrán las organizaciones de transportistas el término de 120 días naturales para dar cumplimiento a ciertas circunstancias. El reordenamiento de las rutas, el cumplimiento de no acoso dentro de las unidades, cero tolerancia igual. Se tendrá que cumplir con una capacitación y los choferes del transporte deberán de estar uniformados. Y así una serie de requisitos que en el término, insisto, de 120 días hábiles se deberán satisfacer, so pena o condicionados a que su incumplimiento será motivo de una sanción que pudiera llegar inclusive a la revocación de la concesión y que entre en operación el Gobierno del Estado en sus modalidades de transporte.